Jijí, 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 señora Dionita, los orientales, tome, 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 tome tu traguito por favor, despacito y suavecito, eso, cariño, goce, goce, eso es lo que te gusta, seguí tomando, seguí tomando, seguí tomando, Jijí, vamos a recordar a aquellos sueños maravillosos, para la gente de San Juan de Lurigacho. Para mí viene el carmenzol, voy a la carmencita. Esto me dice. Buena César, Buena César Villarreal, gracias por la chelita, que Dios te lo pague por hoy este inicio. Buena César Villarreal, gracias por la chelita, que Dios te lo pague por hoy este inicio. Salud Macheo, tomando valor a Millonario de Huacho. Buena César Villarreal, gracias por la chelita, que Dios te lo pague por hoy este inicio. Buena César Villarreal, gracias por la chelita, que Dios te lo pague por hoy este inicio. Buena César Villarreal, gracias por la chelita, que Dios te lo pague por hoy este inicio. ¿Y hay hombres solteros o no hay hombres solteros? Los hombres solteros ¡Los hombres solteros! ¡Los hombres solteros arriba! ¡Arriba! ¡Los hombres solteros! ¡Vamos! ¡Arriba, alianza! ¡Arriba, alianza! ¡Y dale un! ¡Y dale un! ¡Osa, osa! ¡Las gantes que hasta acáos! ¡Allao Pila! ¡La segunda semana de primer mes estamos en Pila! ¡Y el 9 de marzo estamos con aquel! ¡De San Juan! ¡Wow! ¡Chelo!